¡Jajajaja! Respondiendo preguntas, esta sección que nos gusta tanto, en este caso María Rosa de La Pampa, la hizo. La pregunta y la responde el director comensal de Sinergium, Abel Di Giglio, que hizo una eminencia en el tema de la vacunación y de la fabricación de vacunas. Bueno, la vacuna para VPH, el virus del papiloma humano, está disponible. Este año se incorporan los varones, así que es importantísimo que todas las chicas que se dieron la vacuna no olviden de darse la segunda dosis. Y también que este año se incorporen todos los varones de 11 años y tampoco se olviden de darse la segunda dosis, que aumenta muchísimo la eficacia y la cobertura de inmunización para este virus del papiloma humano, que es el principal, digamos, responsable del cáncer de cuello ulterino en las mujeres. Isabel, el presidente de la Sociedad Argentina de Efectología, el doctor Gustavo Lopardo, va a responder tu pregunta. Bueno, recibimos una pregunta que se refiere a cuál es la edad en que hay más riesgo de adquirir neumonía. Como en tantas otras enfermedades, son los dos extremos de la vida. Los chicos pequeños tienen mucho riesgo de tener neumonía y complicarse, y también los adultos mayores. Desde 2012, la vacuna para prevenir la neumonía está incluida en el calendario de vacunación en Argentina para los chicos. Y hoy estamos lanzando esta campaña tan importante, hashtag evitemos la neumonía, para prevenirla en el otro extremo de la vida, para Isabel, que tiene 79 años, evitemos la neumonía. ¡Suscríbete al canal!